Estebanez Calderón. Nacido en Málaga, fue un gran personaje en el Madrid político y cultural de Isabel II. Aunque fue jefe político de Cádiz y de Sevilla, y también llegó a ser consejero del reino, nunca perdió su afición a cantar malagueñas y playeras de su tierra, como nos cuenta su sobrino, don Antonio Cánovas del Castillo, que fue su biógrafo. Escritor costumbrista, nos dejó su obra Escenas Andaluzas, ilustrada por el pintor portuense Francisco Lameyer, en la que destacan dos escenas dedicadas al flamenco, ambas en el barrio de Triana. La primera, un baile en Triana, la preside el planeta de Cádiz y con él están el fillo, Juan de Dios, María de las Nieves, la perla y el jerezán. En Triana, en esta época, residían muchos galitanos, como enseguida tendremos ocasión de comprobar. En la segunda titulada Asamblea General, la reunión la presiden de nuevo el planeta y el fillo. Y mientras la Asamblea de Gitanos presencia las virtudes de una bailarina francesa que quería aprender baile flamenco, Lagú y Estefan, piden permiso para entrar cinco cantaores galitanos que han resultado ser Enrique Ortega el Gordo, su hermana Dolores, Jacoba Ortega, con su novio Francisco Ezpeleta. Ambos serían más tarde suegros de Enrique el Mellizo. José Díaz, la mosca, importante puntillero del siglo XIX, primo de los Ortega, y José Jiménez, el granaino, creador del Mirabrás, los caracoles y las romeras. Es significativo que todos los personajes fueran de Cádiz, que cinco de ellos fueran toreros, y que Dolores fuera esposa, hermana, madre y suegra de toreros. Esta nómina de cantaores reúne a gaditanos de dos generaciones, pues junto al planeta ya mayor, los cinco invitados eran jóvenes veinteañeros. Todos vivieron en el barrio de Santa María, muy cerca del matadero, y pertenecieron a lo más electo de los majos gaditanos.